Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del señor obispo José Trinidad Zapata Ortiz En el evangelio de este domingo Jesús habla del reino sirviéndose de parábolas La parábola de la semilla que un hombre siembra en la tierra muestra que el reino de Dios Aunque nosotros no sepamos como germina y crece en el secreto de la noche y en lo profundo del mundo y de la historia Esto nos da mucha confianza sobre todo cuando la situación en el mundo se ve tan mal Que parece que Dios no se da por enterado ni hace nada La parábola de la semilla de mostaza enseña que el reino de Dios comienza de la manera más insignificante Pero llega a ser algo grande y todos pueden formar parte de él Así comenzó con la presencia de Jesús anunciando el evangelio y los que creyeron en él han llegado a formar un árbol grande Una gran familia El reino de Dios está presente y actuante en el mundo Y por otro lado, aunque comenzó de manera insignificante con Cristo y los primeros discípulos de Cristo Se ha ido extendiendo a lo largo de los siglos a través de la iglesia La cual es como el germen y principio del reino El reino de Dios no son estructuras humanas, se trata de Dios mismo y de su acción espiritual en nosotros y a través de nosotros en el mundo Aceptar a Dios es aceptar su reinado sobre nosotros Por esto, en aquellos que aceptan a Dios en su vida, la gracia germina y crece como la semilla que se siembra en la tierra El reino de Dios es gracia y por gracia nosotros estamos en él y hay que dar frutos Pero lo más importante no es lo que nosotros hacemos, sino lo que hace Dios o le dejamos hacer en nuestra vida, en nuestro mundo y en nuestra historia Que Dios les bendiga La diócesis de Papantla presentó Floricanto